Hoy quería dar un pequeño descanso a Mario Kart 8 Deluxe, ¿vale? Hoy sabía que había que descansar un poquito, que ya llevaba mucho Mario Kart 8 Deluxe subido al canal No me apetecía subir FIFA hoy Y digo, vale, ¿qué puedo subir que les pueda gustar? Y que pueda estar bien, ¿no? O sea, que pueda molar, ¿no? Y pensé, vale, Sliver, subiste un juego hace un tiempecito, hace unas semanas Que gustó muchísimo, que dije, chicos, si dejáis un like caso bueno Y veo que es muy apoyado el vídeo, subiré más este juego al canal Pues nada, chicos, buenas a todos, viciados, soy Sliver y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a darlo todo en Fast RMX Y aquí estamos, estamos en Fast RMX Donde la vamos a liar a tope, ¿vale? A tope y a galope y todo lo que tú quieras Vamos a entrar, vamos a darle caña Y ahora os explico lo que vamos a hacer A ver, he tenido una idea, ¿de acuerdo? Y es que he pensado que podría estar bien hacer una pequeña, una miniserie de este juego, ¿no? Es decir, jugamos en el modo más fácil, en el modo novato, ¿no? Ahora tocaría jugar el modo avanzado Luego, si apoyáis mucho este vídeo y os gusta un montón Y queréis que siga subiéndolo Si no, pues no tiene sentido, ¿vale? Porque si no lo queréis ver, pues ¿para qué lo voy a subir, no? O sea, lo digo en serio Pero, eh, si os mola Y queréis ver el modo experto Ya sabéis, un buen like caso Porque el último vídeo de la serie Después de estos tres vídeos Sería ya en multijugador online ¿De acuerdo? Es decir, tenemos ya subido el modo, eh, jugando en modo novato Ahora vamos a jugar en modo avanzado El siguiente vídeo sería en modo experto Y ya el último sería jugando en online Para probarnos contra otra gente O sea que nada, chicos Vamos a ir a tope, ¿vale? Vamos a darle cañita de la buena Vamos a entrar aquí Tendré que pasarme todas las copas Para poder desbloquear el modo experto O sea que... O sea que bueno Yo no digo nada Ya sabéis vosotros lo que tenéis que hacer Otra vez, ya lo he dicho Lo he dicho No lo suelo pedir mucho Pero bueno Si no lo pido, no lo hacéis O sea que... Habrá que decirlo, ¿vale? Vamos a ver Vamos a jugar, eh... Un... Yo que sé Vamos a jugar aquí, ¿vale? Esto ya los tengo hechos Este es nuevo Este es nuevo Pone aquí O sea que vamos a darle aquí A Indium Voy a jugar con el primero Con el Zebra Que es el que más me gusta Después de probar bastantes coches Es el que mejor me funciona Y vamos a ver Será complicado, ¿vale? Va a ser mucho más complicado Este modo Que el otro modo Pero... O sea que el modo... ¿Cómo se llama? Que el modo novato Obviamente Y no he jugado nunca Este cap... Este capítulo Va a decir No he jugado nunca Este... Este escenario Entonces va a ser un poco fail Pero bueno Vamos a intentarlo por aquí Se cambiaba con este botón Ya es que hace mucho Desde que grabé el vídeo No he vuelto a jugar O sea que hay que pillar aquí Las bolitas Hay que pillar las bolitas Pillamos esto por aquí Perfecto Vale, bien, bien, bien Hay que remontar, chicos Vale, ponemos el naranja Vale, pillamos todas las bolas Perfecto Tenemos el modo nitro este Perfecto Bueno Me he estrellado, tío Me he estrellado Vale, eh... Relájate, relájate Que esto no es Mario Kart Y no puedes ir ahí Usando setas a lo loco Aquí tienes que ir con... Con cabeza Vale, perfecto Perfecto, ahí Pillamos eso Seguimos con el turbo Vale, vale, vale No, pero vamos a ver Me estoy chocando con todo Sliver, Sliver Céntrate, por favor Es que, eh... En serio Debería haber escogido Un escenario que me supiera Porque... Este no me lo sé Y además tiene la niebla esta Con la que no veo nada O sea, no veo nada con la niebla Os lo digo totalmente en serio Uy Vale, me dio tiempo Me dio tiempo Perfecto Vamos a usar esto por aquí Perfecto Vamos a usar el... El turbo A ver si conseguimos pillarles un poquito Vamos por el medio de la pista Ahí tenemos el azul Bien, chicos Bien, vamos Vamos un poco mejor ahora, ¿vale? Seguimos yendo mal Porque nos sacan bastante distancia El resto de rivales Pero ya vamos viendo Ya vamos viendo al penúltimo, ¿vale? Eso es así Al penúltimo Eso es bueno Porque significa que estamos remontando Vale, vamos a ir por aquí Pillamos el naranja este Pillamos el azul ahora por aquí Muy buena Usamos el turbo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bien, no lo chocamos Perfecto Esta vuelta muchísimo mejor En cuanto aprendo un poquito Cómo va... Cómo va el circuito Ya... Ya va mejor, ¿sabes? Eso siempre Eso siempre me pasa Con todos los juegos En cuanto aprendo un poquito Ya se me da muy bien Suele, suele No siempre, ¿no? Pero como lo pilles Sin tener ni idea Soy un cateto, ¿vale? A ver, vamos a pillar esto por aquí El azul Ya estamos remontando bastante Me choco un poquito No pasa nada Aquí lo choques A ver, no te tienes que chocar Pero si te chocas Yo que sé Tampoco... Tampoco pasa mucho, ¿no? O sea, no debes No debes Porque pierdes velocidad Pero no es como en Mario Kart Que te quedas ahí estancadísimo Y no puedes avanzar, ¿vale? O sea, que venga Vamos por aquí El primer vídeo Pues si lo queréis buscar Lo dejaré en la descripción No, tío Lo dejaré en la descripción En el primer vídeo Que hice de este juego Pero básicamente Se llamaba ¿Qué clase de Mario Kart es este? O algo así Vale, bien Ay, no me he colado, tío Séptimo He empezado muy mal He empezado muy mal Luego he ido remontando un poquito Debería haber escogido Unos escenarios O sea, unos circuitos Que me supiera Para poder correr un poco mejor Pero no pasa nada No pasa nada Porque estos son nuevos Hay que jugarlos Y hay que intentar Hacerlo lo mejor posible Ahora Tenemos a A Zevil Y a Fulcon Es un Fulcon Porque va a full el tío Va a full Con todo lo que puede ¿Vale? Fulcon todo lo que puede Vale, vamos allá Vamos allá Vamos a darle caña Vamos con la segunda carrera A ver qué tal A ver qué tal Loadín Y ostras Esto tiene una pinta De ser ultra complicado Ultra complicado Uf Pero mola, ¿eh? Mola el juego un montón, tío El Fast RMX este Me mola muchísimo Vale, vamos a intentar aquí No, no, no Vale, bien No me choco Me están dando, tío Me están dando ¿Por qué me pegan? Como diría Pastrana ¿Por qué me están pegando? A ver, pillo esto por aquí, chicos Vamos a ver Pillo el naranja también por aquí Pillo moneda Bueno, no son monedas Son... No sé qué son Son bolitas, ¿vale? De turbo Pillo el turbo Vale, bien Al principio pasa siempre lo mismo En este juego, ¿vale? Al principio por alguna razón Como que van muy rápido Los coches, ¿vale? Y luego los vas cogiendo Luego vas remontando No sé por qué va así Pero es verdad, ¿eh? No es que ellos empiezan Con algún turbo Con el que tú no empiezas O algo Pero siempre se alejan muchísimo Y luego durante la carrera Si lo haces bien Es cuando les vas recortando distancia, ¿vale? Vale, pillamos esto Y os digo Aunque parezca que no es un juego muy... Es un juego complicado, ¿eh? O sea, es un juego... Si no... Si no sabes Cómo jugar a este tipo de juegos Te va a costar Porque a mí al principio Me costaba muchísimo Y de hecho me sigue costando La verdad Además, como hace un tiempo Que no quiero jugar Desde que grabé el vídeo Y antes tampoco jugaba Pues cuesta Cuesta bastante Pero en serio Si os mola este tipo de juegos No le quiero... No me están pagando ni nada Porque alguno me lo dirá Pero sí que... Sí que me mola mucho este juego Y sí que si os mola este tipo de juegos Lo podéis probar Está en la ESOP Y mola bastante Creo que es baratito Creo que me costó 15 euros 10 o 20 Por ahí, no me acuerdo A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? A lo mejor la estoy liando Vale, perfecto Ya voy segundo, ¿eh? Con la tontería No, voy tercero Voy tercero, vale Voy tercero Me estoy chocando aquí un poquito Tenemos el naranja Vale, última vuelta Última vuelta Perfecto, chicos Estamos ahí aguantando No te choques, por Dios No te choques Vale, esto cada vez gira más Vale, bien, chicos Hay que remontar A ver si podemos quedar en el podio Vale, vamos tercero A ver si podemos aguantar aquí Vale, sería fantástico Pillamos al azul este El segundo está yendo muy rápido Muy, muy rápido Pero creo que podemos pillarle, ¿vale? Si jugamos bien Venga, venga, venga Hay que correr bien Hay que correr bien a tope Perfecto Pillamos las bolitas estas Que nos dan turbo Bien, bien Ahí vamos Vamos, venga, venga Turbo, nitro, como queráis llamarlo No te choques Perfecto Madre mía Ya pensaba yo que me iba a chocar Vale, pillamos Estamos pillando al segundo Estamos pillando al segundo No, no me lo creo Me ha dado, tío Me ha hecho girarme Eso es un coñazo, tío Eso siempre Siempre me lo hacen Y me sienta fatal Es en plan Tío, ¿por qué me empujas? ¿Qué te he hecho yo? Vale, tío Bueno, tercero Tercero, ¿vale? Tercero está mucho mejor que antes Antes quedamos séptimos Ahora terceros En un escenario En un circuito Que nunca había jugado ¿De acuerdo? O sea que Ni tan mal Ni tan mal Vamos a ver si en la siguiente Quedamos segundos o primeros Y ya sería increíble Nos ponemos en la clasificación Quintos Nos ponemos Tenemos que quedar en el top 3 O sea, ojalá quedemos en el podio Y nada Vamos a por la tercera Son cuatro carreras ¿Vale? Es igual que en Mario Kart Es un GP Y este es el modo de nieve Alpine Trash Vale Bien, venga Chicos, venga Hay que conseguirlo, ¿vale? Hay que conseguirlo Para desbloquear Más copitas ¿Vale? Aquí no sé cómo hay que salir Yo pulso en el 2 Me lo dijeron en los comentarios Sé que hay un chico Que me lo dijo en los comentarios Pero no me acuerdo ya No lo he leído antes de grabar Ni haberlo leído Y haberlo revisado Porque me decía Cómo tenía que pulsar En qué momento Para conseguir el turbo Pero bueno, da igual No pasa nada Venga, vamos por aquí Voy a darle con el turbo Para que no me golpeen Porque como me golpeen Tío, me arruinan la vida Me arruinan la vida a tope Porque antes no he quedado segundo Porque me han golpeado Cuidado, mira, mira, mira Me la va a liar, me la va a liar Se la lío yo, se la lío yo Vale, bien, lo mato Perfecto Vale, vamos ahora Vamos ahora ahí a tope Bien, voy a coger esto Y está el primero Está el primero ahí Yo voy segundo Ostras Me estoy chocando con todo Tío, me estoy chocando con todo Pillo aquí los turbos Bien, perfecto Las bolitas Ahí vamos Venga, bien Vale Está emocionante esto Vale, vamos segundos ahora Vamos a intentar pillar un montón de bolitas Para poder hacer un turbo Aquí guapo Y escaparnos un poco de los demás Mi objetivo es quedar primero, ¿vale? Hay que quedar primero Se puede Yo creo que podemos Porque estamos corriendo bien Estamos corriendo muy, muy bien Aquí pillamos esto Hay que pillar Uy, no pillas ¡No! No he pillado azul ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Le he dado sin querer Me he equivocado, chicos ¡Perdona! Vale, bien Ahí tenemos al primero Ven, pero si lo mato No me ha matado a mí Ven, me ha golpeado Me ha golpeado y me la lia No ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Esa colisión está mal, tío O sea, yo no me he chocado, ¿eh? Yo no me he chocado Te lo juro que no me lo ha parecido Pero bueno, da igual Pues ya hemos perdido Casi todas las opciones de ganar A no ser que lo hagamos francamente bien Y de momento no estamos haciéndolo nada bien Pero lo veo Lo veo Lo veo muy difícil, tío Es que podemos quedar entre los tres primeros, ¿vale? Venga, venga, venga Hay que seguir corriendo Hay que seguir corriendo Vamos, vamos Ese ha sido un pequeño fallo Que se puede solucionar Se puede solucionar Míralo, míralo, míralo Vale, ya nos ponemos Nos ponemos cuartos Pillamos el azul Pillamos el naranja Aquí pillamos también el naranja Vale, bien Pillamos el azul Más azul Y nos ponemos terceros Nos ponemos terceros Hay que pillar al segundo Se puede Hay que intentar quedar segundos Por lo menos, chicos Que es lo que dije antes Venga, venga, venga Aquí el azul Muy buena, muy buena Vamos a utilizar aquí el turbo Para esquivar todo esto Bien, perfecto Nos ponemos primeros Nos ponemos primeros Nos ponemos primeros No, no te choques Madre mía, casi la lío Casi la lío O sea, antes me he chocado Haciendo lo mismo, tío Bueno, no sé, da igual Vale, usamos el turbo Usamos el turbo Bien, podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Voy a usar este turbo Para alejarme un poco de los demás Y ganamos Primera posición Vamos ahí Vamos ahí Golpe sobre la mesa Y ojo Que vamos a sacar Unos cuantos puntos Para conseguir ir a ganar A ver La última vuelta Ha sido muy buena 0,42 Ha sido buenísima Ha sido muy, muy buena A ver Encima No ha quedado primero El que debería O sea que nos ponemos Cuartos En la clasificación Yo creo que si ganamos O quedamos segundos Quedamos en el top 3 Sí Sí, seguro Segurísimo Quedamos en el top 3 En el podio Vale, en total En todo el GP Ah, no, ya Ya se ha acabado Son 3 Son 3 carreras No puede ser No puede ser Vaya fail Vaya fail Pensaba que eran 4 Son 3 No, tío No puede ser Bueno, vale Pues no pasa nada Vale, no pasa nada Eh, da igual Hemos quedado cuartos Ha sido más Un epic fail Porque yo iba con la motivación De dar a conseguirlo Hacer bien Y ganar De acuerdo Pero bueno Realmente todo ha sido Por empezar Ahí un poco oxidado En la primera carrera Porque luego ya hemos quedado Terceros y primeros En la primera Hemos quedado séptimos Con lo cual fatal Pero bueno Ha estado muy bien Me lo he pasado muy bien Y ya sabéis chicos Si queréis Un tercer Y un cuarto vídeo De este juego Dejad ahí un buen like Caso Os podéis suscribir al canal Que es totalmente gratis Os va a encantar Del contenido del canal Vale, suscribiros a tope Activad la campanita Para que lleguen notificaciones Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete!